Loca Loca Ignoran el tormento Del gran remordimiento Que sienten En su interior Ella tiene entre alegría Redicipar su ciriceta Para hacer de su cabeza La suelta al niño Subir Y tiene que ahogar en vino La pena que la devora Cuando su corazón llora Sus labios deben reír Loca Las aman Los amigos Que solo son testigos Es un liviano amor Allá muy lejos Muy lejos Donde el sol cae cada día Un hogar Tranquilo había Y en el hogar Duro viejo Es tan loca Era su hija Y una noche Se fugó Por raerita en la valija Y a que el hogar Se jugó Hoy no existen A la cama Hoy no existen Los viejos Y en la muchacha Muy lejos Llorando la vida Llorando la vida pasa Y al caer todos los días En aquella tierra El sol Va a encoder Su alegría Y muere su corazón Loca Loca La llaman Su cantigo Que solo son testigos De su liviano amor Loca Loca Ignoran El tormento Del gran remordimiento Que siente En su interior El tormento El tormento El tormento Gracias.